¡Suscríbete al canal! La conocí en el campo, allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, el corazón. Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón.